Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor, que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena, que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor, que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino, destinado a nunca llegar Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido Perdido en el siglo Perdido en el siglo Me llaman el desaparecido Perdido en el siglo Me llaman el desaparecido Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un motor, que nunca deja de rolar Llevo en el alma un camino, destinado al nunca llegar Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido ¿Cuándo llegaré? 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 ¿Cuándo llegaré?